Y aquí están los ingredientes que vamos a necesitar para los garbanzos fritos Un jitomate, media cebolla picada, una diente de ajo picado y un chile serrano Y garbanzos cocidos Ya tengo la receta de cómo se cozan, voy a dejar un enlace al final Tiene mi mamá ya el aceite calentando y le voy a poner primero el ajo Acitronar Ya que están acitronados los ajos le voy a poner la cebolla El jitomate es hasta el último Y los garbanzos, primero se coza el jitomate, la cebolla y el chile Y los garbanzos me dicen que se ponen hasta el último Y ahora los chiles, chile serrano Y después el jitomate Y ahora sí los vamos a dejar cocer todos los ingredientes Y como sabes cuando ya están Ya que se ve suavecito el jitomate le vamos a poner los garbanzos Y dice mamá que ya están listos porque ya el jitomate ya está cocidito Y ahora sí le va a poner los garbanzos Y aquí les voy a poner a mamá poquita sal Y así quedan entonces ahorita los vamos a probar Ahora sí amigos vamos a probar los garbanzos fritos a ver cómo quedaron Con jitomatito y cebolla Amigos esto es una delicia Así quedan bien ricos Me dejan sus comentarios si los hicieron como les quedaron Y suscríbanse a mi canal porque voy a estar subiendo recetas como estas así de deliciosas ¡Gracias!